Un miércoles en la emisora tropical de oro, no es un día cualquiera, es de conversaciones de oro con Luis Ochoa y José Manuel Cascales, a las 5 de la tarde, disfruta de un programa diferente, con noticias de actualidad, cultura, deportes y personajes de nuestra vida cotidiana, conversaciones de oro, en la emisora donde tenemos 24 horas de sabrosura. Recuerde que estamos en www.emisoratropicaldeoro.com, nuestra página oficial, damos inicio hoy miércoles 2 de octubre 2024, conversaciones de oro a través de la emisora más alegre en la web, la emisora tropical de oro, mi querido José Manuel Cascales, muy buenas tardes, en vivo y en directo desde nuestros estudios, Jorge Granda. Buenas tardes Luis y oyentes, la emisora tropical de oro efectivamente con mucha sabrosura, estamos en el centro comercial Río, aquí en el barrio del porvenir Río Negro, con una gran temperatura, por fin salió el sol porque estos días ha estado con mucha lluvia y mucho frío, por allí también, por donde se encuentran los estudios centrales de nuestras emisiones. De oro, con muchos temas a tratar Luis, como sabes, uno de ellos es la Champions, hoy ha sido una jornada nefasta, negra para el fútbol español, los equipos, los tres que han participado, los tres han perdido, pero lo más delicado, lo más decepcionante ha sido lo del Real Madrid que ha perdido ante el Lille, uno de los equipos modestos del fútbol francés, la pérdida de 1-0 en un penalti hecho por Camavinga, muchas veces los jugadores profesionales no se dan cuenta que no se puede jugar con la mano, que hay que jugar con el pie y Camavinga se transformó en un jugador de balonmano y claro, eso en el área es penalti, un penalti que transformó el delantero canadiense y ese resultado es muy adverso para el conjunto del Real Madrid, actual campeón de la Champions, se encuentra Luis, oyentes, el Real Madrid en la decimoctava posición de esta liga, de este nuevo formato, el FC Barcelona está por encima después de haber goleado 5-0 en su partido de ayer, el Girona está en las últimas posiciones porque perdió hoy con el Feyenoord 2-3 y el Atlético de Madrid le han metido una paliza 4-0 el Benfica de Portugal, así es que le han metido un buen jarabe de palo al fútbol español por la relajación y no se puede ir en esta vida con prepotencia, cuando vas con prepotencia te pegan el golpe donde menos te lo esperas Luis, eso es lo que ha ocurrido hoy en la Champions, pero también hay otros temas, temas de actualidad. Sí señor, claro que sí José, hay muchos temas porque esta semana se han generado mucha información a nivel de farándula, a nivel de medios también, hemos registrado en las mañanas de oro, sabemos que tenemos mañanas de oro después de las 7 de la mañana y donde hemos registrado varias noticias, una de ellas tiene que ver con el cambio de la programación de uno de los canales de Colombia, el icónico Canal 1, usted sabía mi querido José Manuel Cascales que el Canal 1 es de los primeros que se juntaron en Colombia por parte del gobierno nacional, yo no entiendo muy bien el tema cuando el gobierno le entregó el canal a privados, porque este canal ya no es un canal que lo maneja directamente el gobierno nacional, sino unos privados, entonces, pero es el canal de los más antiguos que tiene nuestra televisión colombiana, el Canal 1, en ese entonces se llamaba Cadena 1 y había otro Cadena 2, así se llamaban los canales y Cadena 1 tenía programadoras, entre ellas estuvo Caracol, Coestrella, RT, en fin, todas esas programadoras que nacieron en Colombia, el caso es que el Canal 1 no ha podido como salir adelante y por lo menos no han conseguido competirle directamente a los canales privados que nacieron en Colombia en 1998, como lo son Caracol y RCN Televisión y han tenido muchos líos con los que han manejado la programación o los han arrendado, no sé cómo manejan esa figura, el caso es que ha sido todo un fracaso y esta semana, el primero de octubre, nos vimos con esa sorpresa de que el Canal 1 ya es Canal 1 más compañía, el eslogan eterno de Caracol Radio en Colombia, que recordamos José Manuel Cascales, pertenece al Grupo Prisa de España. Lo que faltaba, el Grupo Prisa, que está en bancarrota, aunque recordemos que la Cadena SER es la primera emisora en audiencia en España, después está la COPE y más adelante Onda Cero, esas son las tres emisoras que en estos momentos tienen mayor alcance, mayor audiencia, pero es que el Grupo Prisa, después de Jesús Polanco, que fue el presidente y ya falleció este hombre, vendió la empresa a otros grupos de medios de comunicación como el Correo, como Vocento, allá en España, y eso ha sido un caos porque han ido a la quiebra y el propio gobierno de España ha tenido que rescatar a todos estos grupos mediáticos de medios de comunicación en España. Se ha gastado el gobierno de España, en primera instancia el gobierno de Pedro Sánchez, que por cierto es bastante impopular por donde va, el caso es que se ha gastado, agárrate a la silla y no te caigas, Luis, 17 millones de euros. 17 millones de euros que ha invertido en todos estos medios, pero claro también... ¿Medios privados? Sí, sí, medios privados para dirigirlos, para dirigirlos. La manipulación es total y absoluta. Estamos en una época, Luis, donde muy pocos medios de comunicación pueden decir que son independientes, quizá uno de ellos sea el nuestro. No hay independencia en los medios. Usted tiene que estar sujeto a lo que le digan los gobiernos de turno para que les den la pauta, y si usted se va en contra de ellos, pues no te dan pauta. Imagínate, Luis, pero nosotros, gracias a Dios, estamos funcionando con poquito presupuesto, pero creciendo mucho. Nuestra audiencia está en 102 mil en el mundo. Sí, señor. Antes de irnos con esas cifras voy a redondear el tema del Canal 1, que ahorita lo está manejando entonces el Grupo Prisa de España, bajo el mando de Caracol Radio Más Compañía. Hay que recordar algún dato bien importante también, mi querido José Manuel Cascales y oyentes, que Caracol Televisión y Caracol Radio eran la misma empresa hace años, pero se separaron, se separaron cuando el Grupo Santo Domingo vendió entonces lo que tiene que ver toda la cadena radial al Grupo Prisa de España. Por eso muchos confunden y creen que Caracol Radio sigue siendo Caracol Televisión. No, son dos marcas totalmente diferentes. Inclusive Caracol Televisión tiene su marca de radio que se llama Blue Radio, que es la marca noticiosa, y la calle, que es musical, y ellos tienen entonces la marca de radio. El caso es que no me gustó la programación, le voy a ser muy claro, personalmente me choca lo que están haciendo con el Canal 1, porque el Canal 1 pues estaba como más o menos sobresaliendo para competirle en programación a RCN Televisión y a Caracol Televisión, pero ahorita yo desde mi punto de vista profesional, como amante de la radio durante casi 30 años, no me parece que deberíamos de mamar a la gente, y perdóneme la expresión, con contenidos radiales en la televisión. ¿Será que ya no hay contenido para entregarle a la gente, por Dios, otras opciones diferentes? ¿Cómo nos vamos a aguantar, espérame, ¿cómo nos vamos a aguantar, José, todo el día a los programas de Caracol Radio en la televisión? Por Dios, no, 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 yo no estoy de acuerdo. Pues yo, yo, seguramente otros sí. Yo sé que va a ser un fracaso. Es que esto ocurrió en España hace 20 años. Estamos viviendo aquí en Colombia la crisis de medios de comunicación a nivel de argumentación y a nivel de otro tipo de cuestiones sumamente importantes y estratégicas. Sí, eso es. Entonces, ahora mismo, el medio de comunicación que sea independiente es el que va a salir adelante. Y hoy tenemos una muy buena noticia para nuestros oyentes, y es que estamos en contacto con un nuevo cliente. Sí, señor. Importantísimo para nosotros. Hotel Colombia, cuéntenos, Luis, que es una grandiosa noticia en el día de hoy. Gracias a la gestión de nuestro director comercial, José Manuel Cascales, y de los oyentes que tenemos en todo el mundo, en Colombia, en La Ceja. Bueno, nos ha contactado directamente el abuelo de la dueña del Hotel Colombia, ubicado en Tolú. Esto es magnífico. Tolú es hermoso, es caribe colombiano. El Hotel Colombia, ubicado en Tolú, Coveñas, cuenta con 36 habitaciones dotadas con aire acondicionado, televisor y baño privado. Se ofrece servicio de alimentación, desayuno, almuerzo y cena. Además, el tour al archipiélago de San Bernardo, en el cual se puede visitar cerca de 11 islas. Oiga, 11 islas. Una de ellas es la isla más poblada del mundo. Vea. Nuestras líneas de comunicación son Instagram y TikTok, arroba, hotelcolombia, guión bajo, Tolú. Y el WhatsApp, más 57, 304-867-423. Más 57, 304-867-423. Porque si se van a comunicar desde otra parte del mundo, deben colocar más 57, que es el indicativo en Colombia para el WhatsApp. Voy a repetir ese número entonces, 304-486-7423. Así está muy claro el número de Hotel Colombia, ubicado en Tolú, Coveñas. Bienvenidos. Hotel Colombia, bienvenidos a nuestro programa Conversaciones de Oro y a nuestra programación. Un saludo muy fuerte porque nos está escuchando en estos momentos la señora Valentina, que es la gerente, la que gestiona el Hotel Colombia allá en esas tierras calientes y de unas playas hermosas. Porque, quién sabe, el día de mañana, yo no sé, pero se me está ocurriendo un viaje, Luis. Sí, señor. ¿Qué le está ocurriendo un viaje? Para ir allá y hacer el programa Conversaciones de Oro. ¿Qué te parece? Me parece una magnífica idea, mi querido José Manuel Cascales. Qué bueno. Esa sería una gran noticia para todo el equipo de la Emisora Tropical de Oro. Bueno, mi querido José, son muchos los temas entonces. También, ahorita sí hablemos de esas estadísticas porque constantemente hay que recordarle a todos los oyentes que nosotros tenemos reuniones virtuales extras o muy periódicas para hablar de cómo avanzamos con nuestra emisora tropical de oro y hemos tenido, hicimos corte del primero de enero 2024 al 15 de septiembre. Aún no hemos hecho el corte de cómo terminamos septiembre en cuanto a las estadísticas de nuestra audiencia en el mundo, mi querido José. Sí, la estadística, la verdad es que pone los pelos de punta porque estamos en 102.000 oyentes a nivel mundial, 96.000 en Colombia. El segundo país que más nos escucha después de Colombia es Estados Unidos y después en la Unión Europea a la cabeza está Alemania y España. Imagínense lo que alcanza nuestra radio online. Por eso estamos haciendo entrevistas no solamente a personas que no son muy conocidas por aquí, sino también, por supuesto, otras personas, como el caso de italianos que se encuentran aquí en Colombia viviendo desde hace años y un español, mi mano derecha, José Juan Valverde, que también hace trabajos para nuestra emisora y para la emisora Onda Cero Noroeste. Si te parece, Luis, vamos a escuchar las entrevistas que hemos realizado, confeccionado estos días y seguimos avanzando en temas de actualidad. Vamos entonces inicialmente con la entrevista de José Juan Valverde. Eso es. ¿Le parece? Vamos a comenzar con ella. Sí, señor. Bueno, aquí está entonces todo el trabajo periodístico de nuestro compañero José Manuel Cascales. Conversaciones de Oro a través de la emisora tropical de Oro. Cinco de la tarde, quince minutos. Estamos en vivo y en directo hoy dos de octubre del año dos mil veinticuatro. José Juan Valverde es mi mano derecha en la región de Murcia, España. Nos conocimos hace unos diez años en Radio Marca y Televisión Murciana. ¿Cómo se define José Juan Valverde en esta vida compleja donde el egoísmo en la sociedad es la nota predominante? Pues yo me defino como una persona sencilla. no me atrae el mundo del lujo ni el materialismo, la verdad. Es algo que me trae sin cuidado. Y también me considero una persona que me gusta ayudar a la gente en la medida de mis posibilidades. El que necesita mi ayuda y me conoce sabe que no tiene que dudar en pedírmela porque en lo que pueda, lo voy a ayudar. Ya te digo, dentro de mis posibilidades. También lo extrapolo al mundo del fútbol. Con mis jugadores, siempre estoy pendiente de ellos. No les faltan sus fisios cuando se lesionan. Ya me encargo yo de buscarlos. No les faltan sus cenas. Todas las temporadas los llevo dos veces a cenar por mi gestión, pidiendo por los restaurantes de que colaboren con el equipo. Los helados de Moy también los he llevado. En fin, en lo que puedo ayudarles. Ahí me tienen siempre y saben que me van a tener. Y poco más, como he dicho, no soy nada materialista. No me atrae el mundo del poder, sino todo lo contrario. A mí me gusta estar a la sombra y en un segundo plano, pero tendiéndole la mano y ayudando a todo el que me necesita. Así soy yo y así voy a ser hasta el último de mis días. Y el que me conoce lo sabe. Que no estoy vendiendo humo y que es mi realidad del día a día de mi vida. ¿Desde cuándo te llega esa pasión por los medios de comunicación, JJ? Pues la pasión de los medios de comunicación me llega hace cinco años. 2018, no. Hace seis años ya. En Televisión Murciana, que fue donde empecé con mi gran amigo y mentor y hermano, que es como un hermano. En estos seis años se ha convertido en una pieza clave para mi vida, en mi día a día. que ya lo tengo como un hermano, que es José Manuel Cascales. Él sabe que es así también, que no estoy hablando por hablar. Y pues gracias a él empiezo a ir a colaborar con un programa en el que él me invita. Todas las semanas me da un espacio y un protagonismo que tengo un día a la semana en ese programa, de una intervención hablando del fútbol regional. En esa fecha estaba vinculado al Cabezo de Torres, club de mi pueblo. Y hablaba de cómo no iba la jornada. Siempre me llevaba un jugador para que me acompañara y habláramos los dos de dicha jornada. Y nada, de ahí ya paso a... él se va a Onda Cero, a Onda Cero, aquí en Murcia, y me dice que si quiero colaborar con él. Y no me lo pienso, le digo que sí, que al lado de él lo que él me pida y esté en mi mano, lo haré. Y así desde entonces, pues aquí estoy, aquí sigo con él, colaborando cada semana en los campos de la región, haciendo entrevistas a entrenadores de aquí de Murcia y a los jugadores más destacados. Y cada vez que voy, me gusta más, la verdad. Es una pasión que se ha convertido en una necesidad ya para mí, digamos. Es el actual reportero de Onda Cero Noroeste, tercera emisora más importante a nivel nacional en España. Conocido en todos los campos de fútbol de la región de Murcia, en España, por supuesto, ¿cómo llevas esto, José Juan? Pues el que me conozcan ya y me reconozcan mi trabajo y me valoren lo que hago, pues es como una satisfacción personal para mí, porque la verdad que yo antes admiraba a los comentaristas de las emisoras que iban a algún que otro partido. Cuando yo estaba anteriormente, en mi época anterior, con Adrián Hernández en Churra, que tuvimos dos play-offs de ascenso de segunda vez y venían muchos periodistas a hacer entrevistas ahí, tanto a Adrián como a algunos de los jugadores, y pues yo los veía con admiración a los periodistas que iban por ahí, tanto de Onda Regional como de algún otro medio. Y pues el verme yo ahora en esos campos, en la piel de esos periodistas que yo veía con admiración, y ver que la admiración la tienen hacia mí, pues es algo que me llena de orgullo. Y cada vez, como he dicho, me gusta más y tengo más necesidad y más entusiasmo por ir a los campos a hacer el trabajo, del periodista. ¿Nos puedes contar tus objetivos para el próximo año 2025? Está terminando el 2024 y supongo que tendrás ganas de que comience el próximo año. Pues mi objetivo para el 2025, igual que han sido los años anteriores, 2024, 2023, 2022, en fin. Mi objetivo es crecer como persona, ser mejor persona de la que soy al año próximo, es decir, mejorar con el tiempo. Y seguir siendo como soy, seguir ayudando al que me necesita y seguir estando vinculado al mundo del fútbol y del periodismo, que es lo que me apasiona. Eso sería, en resumen, lo que espero para este 2025. Crecer como persona, ser mejor persona, ser mejor periodista y ayudar a todos los que me necesiten, como he hecho de aquí atrás. Eres carnavalero y del Cabezo de Torres. Cuéntanos esa experiencia de hace muchos años, los carnavales del Cabezo de Torres. Pues los carnavales de mi pueblo, de mi querido Cabezo de Torres, para mí son algo que vivo con mucha pasión y que lo vivimos junto con mis compañeros del grupo de carnaval, que son amigos también desde la infancia, lo vivimos con mucha alegría y mucha diversión, que al final es de lo que se trata. Nosotros salimos en el carnaval y con nuestro grupo que abre, que va, salimos para divertirnos y reírnos. Y juntarnos, ya que no tenemos la oportunidad de juntarnos muchas veces al año, pues nos juntamos en esa fecha. Nos reunimos, comemos, preparamos el traje desde lo que vayamos a salir, le damos forma y en definitiva nos disfrutamos de esa fecha que para nosotros la tenemos marcada en el calendario con mayúsculas. Ya que no tenemos, como he dicho, la oportunidad de juntarnos mucho, pues ahí aprovechamos y nos reunimos con mis compañeros de carnaval de siempre y toda la vida, como son Lipa, amigo mío de la infancia, Rodrigo Russo, lo mismo, Dani, Lion, Perico, Higuera, Javi, su hermano Javi, mi primo Iván, Ángel El Tano, José, José el Loco, Antonio Beckham. Tenemos ahí esa fecha señalada para juntarnos y divertirnos, que al final es de lo que se trata, salir para divertirnos y reírnos, que es en el plan que salimos nosotros, a excepción de, o sea, a excepción no, a diferencia de otros grupos que van, que también es muy bonito, muy vistoso para el carnaval, que es en plan de lucirse y en plan de hacer un traje bonito, que también, como digo, es muy bonito de ver y ensalza mucho el carnaval del cabezo, pero nosotros no, nosotros salimos de otra manera, que es en plan de diversión y de risa, que es para lo que, en definitiva, nosotros nos reunimos y concretamos cada año el traje con este fin. Y un último mensaje a nuestros oyentes, JJ, muchísimas gracias por todo. Pues el mensaje que mandaría yo a todos los oyentes de Tropical de Oro es que, pues eso, que animarlos a ser buenas personas, a ayudar al que puedan y a eso, a crecer como persona todos los días. Es algo muy bonito el ver que ayuda a alguien y tienes luego la satisfacción de que te lo reconozcan, que no siempre es así, pero muchas veces sí pasa, por lo menos en mi caso, es una satisfacción para cualquier persona y da mucho gusto el sentir que te reconoce, el que ayude a quien sea y que te valoren por eso. Ese es el mensaje que mandaría, que crecieran como personas y que pensaran en ayudar a los demás en vez de poner zancadillas, como hay mucha gente que se dedica a poner zancadillas y a joder la vida de los demás. No sé el fin con el que lo hacen, pero yo creo que, creo no, sinceramente no es beneficioso para nadie ese tipo de actuaciones. Esta excelente entrevista, mi querido José Manuel Cascales, a las 5 de la tarde, 26 minutos, con José... Sí, José Juan Valverde, mi mano derecha, un reportero intrépido. No sé si aquí sonaba aquel programa de Barrio Sésamo, de la rana Gustavo. ¿Plaza Sésamo? Sí, Barrio Sésamo se llamaba, con la rana Gustavo, el monstruo de las galletas, y la rana Gustavo era la reportera. Pero en España entonces se llamaba Plaza Sésamo. ¿Cómo? Sí, era Barrio Sésamo... Allá Barrio Sésamo, y en Colombia, y en Latinoamérica, Plaza Sésamo. Ah, bien, y estaba Blas y Eti, eran personajes muy cómicos y al mismo tiempo divertidos. Y educativos, y educativos. Sí, y educativos. José Juan Valverde es mi reportero particular, es el hombre que se mete en los sitios que menos te lo esperas, en sitios inverosímiles y saca noticias increíbles. Hoy, por ejemplo, me ha dicho que me va a hacer una entrevista a un deportista inédito, de un deporte que está siendo muy de moda, un deporte de lucha. Es una mezcla de boxeo y lucha, y que está teniendo muchísima repercusión en el mundo. Y este tipo de personas son incuestionables en un medio de comunicación, son necesarias. Total. Porque si no las tenemos, si no las tenemos, esas noticias se pierden. Oye, Luis, si te parece, vamos a escuchar ahora la entrevista que mantenía con un italiano que lleva aquí muchos años, pero un italiano que nació en Uruguay, que nació en Uruguay, que se crió allí, y que sus padres emigraron a Italia. Y de Italia se marchó a Colombia porque conoció a una colombiana, conoció a una costeña, igual que yo. O sea, es un caso muy... Se enamoras de las costeñas ustedes, ¿no? Sí, sí. El amor hace que viajes y que traspases fronteras. Entonces vamos a escuchar a Vitorio, que es un hombre aventurero también, y además cocinero. Hace unas pizzas, hace unos platos de estos italianos. ¿Y dónde reside el hombre? ¿De dónde reside Vitorio? Él reside aquí, reside aquí en Río Negro. Bueno. Aquí reside. Unas muestras, unas muestras de esas pizzas, hermano. De vez en cuando nos vemos y yo le diré, le diré, oye, vamos a hacer unas pizzas multitudinarias. ¿Para los oyentes o para el equipo de la emisora? Para el equipo de la emisora con don Luis y John era la cabeza. Vamos a escuchar esa entrevista, si te parece, Luis. Sí, señor, claro que sí. Son las 5 de la tarde, 29 minutos, 5, 29 minutos. Vamos a hablar con un italiano que lleva ya muchos años en nuestro país, en Colombia. Se llama Vitorio, es familiar y nos puede contar cómo fue esto de residir en Colombia. Vivió en Colombia, fue, mejor dicho, es, toda una interesante experiencia respecto a las experiencias pasadas en otros países. En Colombia hay mucha naturaleza y eso es importante para mí, que no amo las grandes ciudades donde lo artificial y lo construido prevalece sobre la naturaleza. Además, tuve la oportunidad de conocer en Colombia una mujer extraordinaria con la que convivo desde casi 20 años. Cuéntanos tu experiencia en nuestro país, en esta tricolor donde hay muchos aspectos a destacar, Vitorio. Bueno, en lo que se refiere a mi experiencia en este país, bueno, en principio, desde hace 20 años, vivimos en Cartagena, que tiene parte de la ciudad amurallada, con una arquitectura colonial muy bien conservada, como no he visto en otros países. Y hemos paseado bastante en varias localidades y pueblos, como el Eje Cafetero, Parque Tairona, Cañón de Chicamocha, El Rodadero en Santa Marta, Cañas Gordas, Santa Fe de Antioquia, Norcasia, Natagaima, El Nevado del Ruiz, Villas de Leiva, Desierto de Tatacoa, Jardín, Guatapé, Montpós, Salento, Jericó, Barichar, en fin, muchos, muchos lugares, localidades muy bonitas, Girón, Ibagué, Barranquilla, Manizales, San Andrés. En fin, hemos disfrutado de esos pueblos con características peculiares de diferentes regiones del país. Una trayectoria donde incluimos países como Uruguay, Italia, Colombia, ¿verdad Vittorio? Sí, una larga trayectoria desde Uruguay, donde nací, y viví por mis primeros 20 años, luego 30 años en Italia, donde trabajé, y tuve también la ocasión de pasear, visitar muchas localidades y ciudades, sobre todo la parte norte de Italia, desde las Islas Córsica y Sardeña, la costa alrededor de Génova, los lagos hermosos y los Alpes, también para esquiar y hacer caminatas. Y desde 20 años en Colombia. ¿Cuáles son tus hobbies y lo que más te gusta de nuestro país? Mis hobbies son profundizar los temas relacionados con la salud, el juego del ajedrez, los paseos en varias localidades de Colombia. Me gusta también cocinar y aprender nuevos platos típicos, entre otras actividades como el deporte. Lo que más me gusta de Colombia es su enorme naturaleza al estado natural, con mucho todavía que descubrir. Vittorio, ¿qué último mensaje quieres dar a nuestros oyentes de la emisora Tropical de Oro? Lo que ya sabes, tenemos 102.000 en este último estudio que nos da Internet entre enero y septiembre, de los que 96.000 son colombianos, y ya tenemos otros países como Estados Unidos, Alemania y España que nos siguen. En lo que se refiere a los mensajes que quisiera dar a nuestros oyentes, como conclusión de esta entrevista, es que puedo estar agradecido por todo lo positivo que encontré aquí en Colombia, y que naturalmente repetiría esta experiencia si pudiera volver atrás en el tiempo. Transmite de la web, emisora Tropical de Oro, desde Río Negro, Antioquia, para todo el mundo. 24 horas de sabrosura. ¿Eres apasionado por la radio? No lo pienses más. Formadores y profesionales con más de 30 años de experiencia en el medio, tenemos una muy buena noticia. Escuela de Formación Tropical de Oro. Las técnicas más modernas de locución, redacción, edición, entre otras. Contáctenos a nuestro WhatsApp. 310-707-7861. Escuela de Formación Tropical de Oro. Un miércoles, en la emisora Tropical de Oro, no es un día cualquiera. Es de Conversaciones de Oro, con Luis Ochoa y José Manuel Cascales. A las 5 de la tarde, disfruta de un programa diferente, con noticias de actualidad, cultura, deportes y personajes de nuestra vida cotidiana. Conversaciones de Oro, en la emisora donde tenemos 24 horas de sabrosura. Son las 5 de la tarde, 34 minutos. Son las 5 de la tarde, 34 minutos. Mi querido José Manuel Cascales, estábamos escuchando entonces a este amigo italiano que reside también en Río Negro. ¿Se me fue José? Bueno, vamos a marcarle de nuevo a José. Estábamos entonces con este amigo italiano que habla a propósito muy bien el idioma español. Una entrevista espectacular, extraordinaria, José. Vale. Sí, muy buena la entrevista con el italiano. ¿Habla muy bien el español? Sí, él nació en Uruguay. Ah, sí, perfecto. Y luego sus padres se fueron a Italia. Bueno, por acá nos escribe Feli Serna desde El Peñón. Nos dice, excelente comentario Luis sobre lo de Caracol. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, bueno, y más información que podemos tener, si quieres. Sí, señor. Bueno, José, hay que recordar también que hay que recordar que tenemos un espacio nuevo en la emisora tropical de oro. Sí, lo de la parranda, ¿no? Sí, señor. Ayer iniciamos de 6 a 7 de la noche las parranderas de oro, música parrandera tradicional, paisa. Y hubo muy buena aceptación ayer en el espacio. Prácticamente los oyentes programaron sus canciones viejitas, inéditas, canciones muy viejas, muy inéditas, la verdad. Muy bueno. Sí, es importante que nuestros oyentes sepan que hacemos especiales. Es una emisora con 24 horas y esas 24 horas nosotros intentamos compaginar los espacios globales con estas canciones viejitas, pero que son sabrositas. Hablábamos fuera de micrófono de los fríjoles. Y yo tengo una anécdota, yo tengo una anécdota de los fríjoles la primera vez que los probé. Sí, ¿qué pasó? ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Oh! Que no sabía dónde esconderme, porque verdaderamente la gente me miraba como diciendo, ¿este hombre qué llevará? ¡Una bomba! Era terrorífico. A partir de ahí le dije a mi mujer, oye, los fríjoles me los trituras. ¿De acuerdo? Porque si no... Lo que pasa es que lo que más comemos nosotros, sobre todo en esta región de Antioquia, son los fríjoles. No faltan los fríjoles. Los fríjoles es que son muy buenos, pero el problema que yo tengo es que inmediatamente... No, pero no es mucho el problema, el problema es prácticamente de todo el mundo. Ya, pero unos más que otros. Sí, sí, sí. Unos más que otros. Y claro, eso gaseas que da gusto. Bueno, José, muy bien, muy bien. Pero rico los fríjoles, la comida paisa. Usted se acostumbró ya a todo, ¿no? Me acostumbré y lo más bonito que hay, lo más hermoso es probar esa bandeja paisa. Lo de la bandeja paisa a mí me cautivó. Y es lo que yo promociono a mis compatriotas, venir aquí al departamento de Antioquia y probar la bandeja paisa. Porque el chicharrón, claro, yo le digo, el chicharrón está el de la comida y el buen chicharrón que te hacen. Que esa es otra expresión de aquí. Menudo chicharrón tengo. Oiga, José, a propósito de espacios, vamos a tener un programa muy especial el día 24 de octubre, si Dios quiere, con Rodolfo Icardi. Rodolfo Icardi es ícono de la música tropical de nuestra radio online, la emisora tropical de oro. Esa es la música que nosotros programamos acá en la emisora tropical de oro. Por eso el 24 de octubre vamos a realizar un especial que yo creo que debería entrar en los Guinness Records. Vamos a hacer 17 horas continuas de solo música de Rodolfo Icardi. De 6 de la mañana a 11 de la noche. Yo creo que eso debe ser histórico. ¿Habrá alguna pausa para almorzar y para tomar algo? Pues no, pues la idea es que no esté uno tampoco al aire de todas esas horas, no. Lo importante es que la radio va a tener música de Rodolfo Icardi continua de 6 de la mañana a 11 de la noche. Ah, eso es otra cosa. Es que si no, a los oyentes hay que explicarle bien las cosas. No vayan a creer que vamos a hacer ayuno y abstinencia. Ah, no, 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 tampoco, tampoco, tampoco. No, vamos a dar unos especiales con esa música. Los invitados que saben mucho de la historia de Rodolfo Icardi, en fin, va a ser algo bien chévere, bien bacano. Bueno, por acá nos escribe Henry Valencia, nuestro gran aliado también de la emisora tropical de oro. Saludos a José Manuel Don Luis. En sopita de frijol, señor Paisañol, un chicharrón de vaca, ya que vaca se llamaba la marrana, dice el hombre. Ah, pero habrá que preguntarle si él también gasea. De más. El nivel suyo de gaseo. El nivel suyo de gaseo. Oiga, pero algo muy triste que me acordé de Conversaciones de Oro hoy miércoles en vivo en directo a las 5.40 minutos fue que hace ocho días nos escuchó por última vez nuestro gran amigo Jorge Granda. Sí, nuestro amigo Jorge Granda que homenajeamos su nombre en memoria, el estudio central de la emisora tropical de oro, que ya no es estudio central de la emisora tropical de oro, sino que es estudio Jorge Granda. Así lo hemos denominado y también, también le haremos unos espacios especiales con su música, con la música que le gustaba. De hecho, yo lo hago cada rato, cada rato lo hago. Esta canción le gustaba mucho a Jorge Granda, bueno, en fin. Y ahí tengo, me escribió mi amigo Jorge Granda el 25 de septiembre a las 5 de la tarde, 45 minutos. ¿Y qué te escribió? ¿Qué te dijo? Lo último que me escribió fue, sí, espere 15 días. Estábamos hablando de un tema legal. Porque además Jorge Granda era pensionado, era abogado, era pensionado, trabajó toda la vida en el juzgado promiscuo de San Vicente Ferrer, juez secretario. Era secretario, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Pero oriundo del municipio de... ¿Me olvido? ¿Me recuerdo? Ya se me olvidó el municipio por allá del nordeste. Henry, no sé si se acuerda del municipio de Jorge Granda. Ay, caramantano... Uy, bueno, se me fue la palabra en este momento. Ahora si me acuerdo lo voy a... Suele pasar, suele pasar Luis, ya vamos muchas cosas encima. Muchísimas, muchísimas. Pero bueno, pero José, ¿qué tal si escuchamos algo de música también? Hoy sí no hemos puesto nada de música. Estamos aquí disfrutando, Luis, en este centro comercial, en este mall de Río, que lleva ya mucho tiempo aquí y hay que ver el movimiento que hay comercial y el barrio del porvenir. Que no nos olvidemos que tiene la mayor población en Río Negro, más de 40.000 habitantes. José, ¿será que escuchamos una canción? Sí, claro. Estaba esperando que me lo dijeras y si es una canción que le gustaba a Jorge Granda, mucho mejor. Bueno, una de esas canciones que le gustaba al amigo Jorge Granda, me voy a acordar por acá, se llama... No, Remedios ni Segovia, mi querido Henry, ni Remedios ni Segovia, no, ninguno de esos. Bueno, voy a programar una de esas canciones que le gustaba, Mi bella Barranquilla. Esa canción de Nelson Enríquez. Venga, en memoria de nuestro gran líder aliado, Jorge Granda, que nos guía desde el cielo, porque él está con Dios, está desde el cielo y también un abrazo muy fuerte a su familia, que sé que ha sido un golpe muy duro. Y también se lo dedicamos a otro gran amigo que ha fallecido, falleció ayer, era Carlos Trasante, un uruguayo que era entrenador de fútbol allá en mi tierra y era como Jorge, un hombre desprendido, un hombre que atendía a todo el mundo. Uno de estos que ya existen muy pocos en esta sociedad, Luis. Entonces, vaya ese recuerdo para ellos con esa bonita canción que vamos a... Una canción esa con Nelson Enríquez, eso se llama Mi vieja Barranquilla. Ya son las 5 de la tarde, 46 minutos. Bueno, muy bien, son las 5 de la tarde, 50 minutos, mi querido José Manuel Cascales. Vamos a ir terminando Conversaciones de Oro para hoy, 2 de octubre de 2024, miércoles de Conversaciones de Oro, un tema bastante lamentable. Con él vamos a cerrar hoy este espacio. Tiene que ver con la violencia en el fútbol, la violencia en los estadios, no solamente en Colombia, sino también en Europa, mi querido José Manuel Cascales. La verdad es que es lamentable lo que sucedió en el Metropolitano de Madrid, ese partido derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Ya conocemos las sanciones y son tres partidos de clausura de la grada de los neonazis, porque es increíble que todavía los clubes de fútbol dejen entrar a delincuentes, a criminales. Y encima requisaron un arma blanca de 6 centímetros de longitud. Imagínate el llevar eso encima. Eso supone, Luis, que no estamos ni mucho menos seguros, ni en los estadios ni en ningún sitio. Entonces, las sanciones de tres partidos de clausura son 5.000 asientos, los 5.000 asientos de los ultras neonazis del Atlético de Madrid y 75.000 debería ser la sanción en euros, pero se ha quedado en 45.000 la sanción al Atlético de Madrid. Esto es lo que se refiere al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol. Ahora falta saber el comité o la Comisión Antiviolencia del Consejo Superior de Deportes, porque ahí sí que van a tener que meter mano dura a esta abominable actuación de los delincuentes. Recordemos que todos estos fueron causantes de una muerte hace años de un aficionado de la Real Sociedad y también lanzaron al Río Manzanares a otro aficionado de otro equipo de fútbol. Esto se debe acabar, la violencia tiene que acabar ya de una vez por todas y no solamente, repito, en el fútbol español, sino también en el fútbol a nivel mundial. Aquí tenemos a nuestro aliado estratégico, John Jairo, que ha sido su cumpleaños el día 30 y que hoy, con un poco de retraso, vamos a celebrar algo de su cumpleaños. John Jairo, ¿cómo te encuentras, amigo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, José Manuel. Bien, gracias a Dios. Contento de tener en Colombia a un gran periodista español. ¿Cómo eres tú, José Manuel? ¿Y qué es lo que planeas para estos días? ¿Qué ideas tienes? Tú siempre estás cargado de ideas renovadoras. No, la idea, José Manuel, es lo que te había comentado. Queremos que nos apoyes en una idea que tenemos sobre lo que pasó en el partido, que todo mundo hasta me da pena decirlo, junior nacional. Fue algo que se salieron de las manos, fue algo que no iba a haber sido, pero están pasando en los estadios con este equipo, junior de Barranquilla. Bien, gracias, John Jairo. Esas son las palabras de nuestro aliado estratégico. Y ya despedimos desde aquí, desde los dos moles que tenemos en El Porvenir, en Río Negro, con muchísimo ambiente, la gente comprando, oxigenándose después de un día largo de trabajo. Y bueno, Luis, unas conversaciones de oro que creo que han servido de mucho y encima con nuevos clientes como ese Hotel Colombia que ha apostado por nosotros y nosotros apostamos por las buenas empresas. Pronto habrá noticias al respecto y un abrazo muy fuerte para la señora Valentina, la gerente de Hotel Colombia, que apuesta por la emisora tropical de oro y nosotros apostamos por Hotel Colombia. Un abrazo muy fuerte desde aquí, desde El Porvenir, en Río Negro, Luis. José, un saludo muy especial para John Jairo. Felicitaciones por su cumpleaños, el 30 de septiembre tarde, pero con todo el gusto y cariño de parte de toda esta familia de la emisora tropical de oro, que cumpla muchos años más y muchas bendiciones. Y finalmente, lamentable lo de esa terrible batalla que vivimos en el estadio Atanasio Girardot, muy lamentable. Ojalá que se tomen medidas drásticas para que esto no siga sucediendo en los estadios del mundo, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Porque que lleguen los controles de verdad de las autoridades locales, por Dios, uno va a ver fútbol, a disfrutar, a compartir con la familia y los amigos. Pero hay que ser más duros en las sanciones. Esta gente que termine en la cárcel, así de claro, esta gente no puede estar en la sociedad. Y expulsados de por vida, y expulsados de por vida en los estadios. Sí, no, pero que terminen en la cárcel porque son criminales, son delincuentes. Y con los delincuentes no se puede tener, no se le puede temblar la mano a nadie. Así es, José. Claro, directamente a la cárcel. Y nosotros directamente a descansar hasta mañana. Bueno, muchísimas gracias a Hotel Colombia. Cuidado con los fríjoles. Recordamos, José, entonces, Hotel Colombia, ubicado en Toluco, Veñas, 36 habitaciones dotadas con aire acondicionado, televisión, baño privado, servicio de alimentación, desayuno, almuerzo, cena. Además, el tour al archipiélago de San Bernardo, en el cual se pueden visitar cerca de 11 islas, una de ellas, la isla más poblada del mundo. Líneas de comunicación Instagram y TikTok como arroba hotelcolombia-tolú y al 304-486-7423. Muchísimas gracias a José Manuel Cascales por toda esta gestión. Ya vienen las parranderas de oro, mi querido amigo. Felicidades. Un abrazo muy fuerte. Hasta mañana. Felicidades para todos nuestros oyentes y para ti también, Luis y Joner. Seguimos unidos en este objetivo de hacer grande la Emisora Tropical de Oro, aún más de lo que es. Transmite la web Emisora Tropical de Oro desde Río Negro, Antioquia, para todo el mundo. 24 horas de sabrosura.